Nos vamos muy fastidiosos con el resultado porque realmente creo que Puebla jugó un partido extraordinario y cometimos dos errores que contra estos rivales se pagaron muy caro, pero creo que después sí fuimos superiores a Racing, creo que dominamos prácticamente todo el juego, ir ganando dos veces y bueno, lamentablemente lo que más nos duele es el resultado, pero a su vez la tranquilidad del juego que se realizó que nos da la ilusión de poder ir a Buenos Aires y poder sacar el resultado que nos permita pasar de fácil. A ver, previo a esto ustedes mismos decían que era durísimo y que no le daba muchas posibilidades a Puebla. Puebla demostró que está a un nivel internacional de competencia muy alto y creo que las dos situaciones que usted marca, que le faltó tener la pelota, me parece que no, realmente creo que la tuvo muy bien y fue superior, vuelvo a insistir, en esa tenencia, Racing apostó a contragolpes muy duros, muy puntuales y después sí que cometimos errores defensivos que lo mencioné anteriormente. Sí, esto recién empieza, nosotros hoy dimos un gran juego, venimos bien en la liga, como comentaron anteriormente, hemos sacado una diferencia importante con el tema de la porcentual y tenemos plantel para afrontar los dos torneos. Un día, hermano. Bueno, antes de salir con el video.